La verdad oculta, territorios de EU, que eran de México. ¿Sabías que gran parte de Estados Unidos alguna vez fue territorio mexicano? La historia de estos territorios es fascinante y revela un pasado compartido que muchos desconocen. Acompáñanos en este viaje para descubrir cuáles estados formaron parte de México. Texas, conocido por su lema Long Star State y su espíritu independiente, fue territorio mexicano hasta 1836. Este estado tiene una rica historia de influencias culturales y conflictos que culminaron en su independencia y posterior anexión a Estados Unidos. California, hogar de Silicon Valley y Hollywood, perteneció a México hasta 1848. Este estado no solo es un centro tecnológico y de entretenimiento, sino también un lugar donde las raíces mexicanas se sienten en su cultura, gastronomía y festividades. Nuevo México, con su rica herencia indígena y española, fue territorio mexicano hasta 1848. Este estado es un crisol de culturas, donde las influencias mexicanas se mezclan con las tradiciones nativas americanas, creando una identidad única y vibrante. Arizona, famoso por el Gran Cañón y sus paisajes desérticos, también era territorio mexicano hasta 1848. La influencia mexicana se refleja en la arquitectura, la comida y las festividades locales, haciendo de Arizona un lugar con una herencia cultural diversa y rica. Nevada, conocida principalmente por la vibrante ciudad de Las Vegas, alguna vez fue parte del vasto territorio mexicano. Además de sus casinos y entretenimiento, el estado tiene una rica historia que refleja su herencia mexicana, visible en su cultura y tradiciones. Uta, hogar de los mormones, también formó parte de México antes de 1848. La influencia mexicana en Uta se puede apreciar en su arquitectura y en ciertas áreas culturales, donde las tradiciones mexicanas aún se celebran y se mantienen vivas. Colorado, con sus impresionantes montañas rocosas, fue territorio mexicano hasta 1848. Este estado no solo es conocido por sus paisajes naturales, sino también por su rica mezcla cultural, que incluye una significativa influencia mexicana en su gastronomía y festividades. Wyoming, famoso por sus vastos y hermosos paisajes naturales, también perteneció a México hasta 1848. Aunque menos conocido por su herencia mexicana, los vestigios de este pasado todavía se pueden encontrar en ciertas tradiciones y en la arquitectura de algunas áreas. Kansas, con sus extensas praderas y su historia agrícola, fue parte de México hasta 1848. La herencia mexicana se refleja en muchos nombres de lugares y en la cultura local, que sigue celebrando diversas festividades y tradiciones mexicanas cada año. Oklahoma, hogar de muchas tribus nativas, perteneció a México hasta 1848. Su rica herencia cultural incluye vestigios de tradiciones mexicanas y nativas. Esta mezcla única se refleja en la música, el arte y las celebraciones locales, creando una vibrante identidad cultural. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 marcó el fin de la guerra entre México y Estados Unidos. Este acuerdo cedió una vasta extensión de territorio mexicano a Estados Unidos, cambiando para siempre el mapa y la historia de ambos países. La influencia mexicana sigue siendo fuerte en estos estados, desde la comida hasta las festividades. Las raíces culturales se mantienen vivas a través de tradiciones como el mariachi, las piñatas y las procesiones religiosas, formando un puente entre pasado y presente. Explora cómo la arquitectura en estos estados refleja su pasado mexicano. Edificios con arcos, patios interiores y colores vibrantes son testigos de una herencia que se resiste a desaparecer, integrándose armoniosamente con los estilos contemporáneos y enriqueciéndolos. Descubre cómo se celebran festividades como el 5 de mayo y el Día de los Muertos. Estas celebraciones no solo honran la historia y las costumbres mexicanas, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y preservan una identidad cultural compartida. La comida mexicana, desde los tacos hasta los tamales, es parte integral de la cultura local. En estos estados, se encuentran influencias gastronómicas que reflejan su pasado mexicano, fusionando sabores autóctonos con técnicas culinarias modernas. Muchos nombres de ciudades y lugares en estos estados tienen raíces mexicanas. Términos como Los Ángeles, San Francisco y Santa Fe recuerdan el legado hispánico. Estos nombres no solo son históricos, sino que también enriquecen la identidad cultural de la región. Conoce a personajes históricos que jugaron un papel clave en estos territorios. Figuras como Antonio López de Santa Anna y Juan Seguín dejaron una huella indeleble en la historia. Sus contribuciones y luchas siguen siendo recordadas y celebradas hoy en día. La enseñanza del español y la influencia del idioma en la región son notables. En muchas escuelas, el español es una materia obligatoria. Además, el bilingüismo es común, lo que fortalece la diversidad cultural y las oportunidades de comunicación. Como el pasado mexicano ha influenciado la economía y el comercio en estos estados es fascinante. Desde la agricultura hasta el comercio transfronterizo, la herencia mexicana sigue siendo un pilar esencial. Las relaciones económicas bilaterales son fuertes y benefician a ambas naciones. Los turistas pueden explorar sitios históricos que cuentan la historia de estos territorios. Desde misiones españolas hasta antiguas rutas comerciales, la rica herencia cultural de estos estados ofrece una experiencia única. Cada visita revela nuevos aspectos del pasado mexicano. En muchos de estos estados, los museos locales destacan la influencia mexicana en la región. Exposiciones de arte, artefactos y documentos históricos ofrecen una visión profunda de cómo estos territorios evolucionaron con el tiempo. Es una aventura educativa y fascinante. No solo los museos, sino también los festivales y eventos culturales celebran esta herencia compartida. Bailes tradicionales, música mariachi y artesanías son comunes en estas festividades. Los visitantes pueden sumergirse en una atmósfera vibrante que celebra la fusión de culturas estadounidenses y mexicanas.